Muy buenas y bienvenidos a Gaming Inside, este es su canal de videojuegos, electrónica, computadora y todo lo que tiene que ver con consolas para que puedan ver el mejor contenido que pueda haber, a mí y por haber, así que por favor denle share, denle compartir, sobre todo a los primos, los sobrinos, a la familia, al que conozcan, al vecino, al aguadero, al lechero, a quien sea en realidad, pero denle share y denle compartir para que puedan ver el contenido grande y bueno que tenemos, así que vamos pasando por la intro de este Gaming Inside, gracias por ser más de 60 suscriptores y gracias a ustedes, bienvenido a Gaming Inside. La nueva versión de Playstation 5 cuenta con un disipador más pequeño y ligero que los modelos de lanzamiento, ya está llegando la tienda y con ella los primeros análisis de la ligera diferencia con respecto al primer modelo. Hace poco más de un mes con conocimos que la primera revisión de Playstation 5 llegaría sobre estas fechas a la tienda, sugirieron algunas dudas sobre la diferencia, supimos que la nueva revisión en su versión digital pesaría unos 300 gramos menos que la primera y que contaría con un cambio en el sistema de montaje, pero no tuvimos una mayor información, aunque desde el primer momento se consideró una simple revisión de componentes que no suponía diferencias en cuanto al rendimiento. Finalmente la consola ha llegado a tiendas y el misterio del peso ha sido resuelto, porque los youtubers de la tecnología Austin Evans en su video demostra que tanto la nueva como la anterior versión de Playstation 5 y la analiza encontrando la diferencia de peso en el tamaño del nuevo disipador. Este es considerablemente más pequeño que el primero que emplearon y esos arrojaron nuevas preguntas sobre la gestión del calor de la nueva versión. El nuevo disipador es bastante más pequeño que el primero, Evans no ha quedado satisfecho con la temperatura obtenida, que llegaba a expulsar de 3 a 5 grados más que la versión de lanzamiento. Es importante concretar que estas mediciones se tomaran desde la rejilla de salida y no desde el propio componente, algo que habría posibilidades de que simplemente el nuevo disipador estuviera funcionando de forma más eficiente. Incluso estas variaciones de temperatura pueden deberse a diferencias entre unidades de fabricación. Pese a todo, Evans insistió en que Sony ha eliminado una parte importante del disipador, contando esta con menos atletas y headpipes más pequeños y por tanto sería menos eficiente a la hora de eliminar calor. Aunque la nueva versión tiene algo a otro cambio en cuestión de Wi-Fi y antenas además de un ventilador ligeramente rediseñado. Evans considera que la versión de lanzamiento es superior a la nueva versión. Todavía queda mucha más información por reponer. Conoces las ligeras variaciones que podremos encontrar con la llegada de estas revisiones al mercado. Revisión que llega tras 10 millones de PlayStation 5 distribuidas. Halo 3 sigue recibiendo contenido a 14 años después de su lanzamiento. La temporada 8 incluye un nuevo mapa. Halo Combat Envolved y Halo 3 Odyssey también recibirán contenido y ajustes en la nueva temporada. El nuevo mapa es un ritmo nevado. The Torch, el clásico de Halo Golf. Nintendo Switch eShop llega a unos países de Latinoamérica. Latina está disponible muy pronto. Hasta ahora estos países sin su respectiva eShop deben comprar su contenido por medio de canjeo de códigos. Buenas noticias para la comunidad de Nintendo en Latinoamérica. Por medio de una imagen oficial, la compañía anunció que se lanzará su plataforma eShop. En nuevos territorio, el continente americano. Argentina, Chile, Colombia y Perú recibirán sus propias tiendas para comprar sus juegos y otros contenidos digitales. Aún no hay fecha de lanzamiento confirmada. Hasta ahora estos países únicamente podían conseguir sus juegos y otros artículos digitales ganando códigos. Ahora la compra será más directa. Y tendrán las facilidades que ya han disfrutado los jugadores de México y Brasil, países que ya cuentan con su propia eShop. Cuando éste estará disponible, la eShop en estos países aún no sabemos. Pero según la información que compartió Nintendo llegará muy pronto.